Saludos, mi nombre es el sargento Javier Pérez, soy parte de la Guardia Nacional de Puerto Rico, trabajo para la unidad 482 de químicos en Puerto Rico. Nos encontramos aquí, ¿verdad?, con los miembros de lo que es National Guard de Arkansas, primer batallón de la 153 de infantería. Bienvenidos a todos. Quiero que se presenten, digan su nombre y su rango. Yo soy Specialist Cortés Leon. Specialist Figueroa. Specialist Lerma. Ok. ¿Cómo se sienten de estar aquí en Fort Polk? Emocionados. Sí, listos para The Box. ¿Listos para The Box? Todo, pero muy caliente. Caliente. El calinter sitio. Vamos a hacerlo ya para irnos. Ok. Hablando de la 153 de infantería, ¿qué posiciones ustedes trabajan en cada uno de sus platoons, en cada una de sus unidades? Yo soy Anti-Armor. Ok. ¿Armería? Yo soy AG, lo que es AG es, acompaño al que dispara esta, porque él no más puede ver, si ves aquí, él no más puede ver como un tanto así, y yo, yo soy, sus ojos se puede decir, yo soy los ojos de él. Yo también soy Anti-Armor, pero también como, no tengo muchas personas ahorita en la platoon, yo cargo extra de amonación y todo eso, para que los me chingan, porque ellos no pueden cargar todo como pesan como estos 27 libras, es mucho peso para alguien que va a estar moviéndose, muchos metros, millas, entonces, les ayudo con el cargo y todo eso. Ok. Estamos aquí en el ejercicio de JRTC, estamos próximos para ir al box, ¿verdad?, a la caja. ¿Qué ustedes esperan de la caja? Pues la verdad, todavía no sabemos, es, no estamos muy seguros, nos han dicho muchas cosas, pero, no más, que va a estar duro, se puede decir, va a estar difícil. Va a ser unos días muy largos, pero creo que vamos a salir con buen entrenamiento sobre esto. Si estamos en el box y empiezan a gritar Jerónimo, ¿verdad Jerónimo?, ¿qué ustedes esperan de eso? Pues estar alerta y ready. Se va a escuchar muchas balas. Se va a escuchar muchas balas. Ah, pues sí, como él dijo, alertos y todo, a ver, cuídense, este, cómo vamos a responder cuando ellos nos atacan o algo así. Tenemos fuerzas amigas, tenemos fuerzas enemigas, creen que las puedan, ¿verdad?, identificar fácilmente. ¿Qué ustedes esperan, ¿verdad?, de esta combinación, ¿verdad?, de amigos, soldados, enemigos? La verdad, un buen entrenamiento para, pues, aprender cómo reaccionar a esas situaciones. Si un día pasa de verdad, en realidad, como, va a ser un buen entrenamiento. Ok, hablando así, cambiando un poco el tema en relación a lo que es el box, ¿verdad? ¿Cómo ha sido su experiencia aquí en Fort Polk? ¿Cómo ha estado la comida? Ha estado todo bien. ¿Estado todo bien? La comida bien, con un resto de calor y está bien húmedo, pero es entrenamiento. Es entrenamiento, nos estamos preparando. La comida está muy buena, este, para desayuno y, este, cena, podemos ir a, este, una cafetería que está allá, muy grande, nos dan comida ahí, un buen plato, y luego, también podemos ordenar pizzas, pizzas nos traen hasta aquí, a donde nos estamos quedando. Sí. ¿Qué opinan sus familiares de estar aquí, que saben que vamos a estar unos días sin comunicarnos? Pues, tristes, pero... Saben lo que tenemos que hacer y hacer el nuestro trabajo. Sí. Por eso venimos. O sea, ¿su familia sabe que ustedes van a estar en comunicados allá? Sí. Sí, ok. O sea, ¿se han podido despedir? Sí. Pues hoy es el último día con nuestros teléfonos. Al mediodía. Al mediodía. Ok. Ok. Eh... A nivel del COVID-19, ¿qué está haciendo la unidad para promover, verdad, el que usted esté saludable? El uso de máscaras y lavándolos las manos. Nos dan estas máscaras y ya, pues, cuando nosotros vamos a comer, allá en la Chaujo, no, la tenemos que poner allá. O al... Hemos tomado test, ya llevamos tres, y luego si una persona siente síntomas, los mandan a otro edificio con los demás para que estén lejos. Y no los mandan para la box. Ok. Ok. Eh... ¿Le han hecho pruebas para entradas, entre otras? Sí. Sí. Hemos tenido tres pruebas del COVID. Oh, tres pruebas. Ok. Eh... A modo grosso, ¿ustedes creen que ustedes van a pasar la certificación? Yo pienso que sí. Pues yo pienso que sí. Hemos estado entrenando y... Pues sí. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Les deseo mucho éxito, ¿verdad, en lo que estamos haciendo aquí de JRTC? Así que, espero que logremos esa certificación. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!